Ya en autopista, yendo para Pilar, vamos a agarrar, esta es la autopista del oeste, esta la cancha de Vélez, el estadio de Vélez-Arfield y vamos a agarrar acceso norte, para ir como para el norte, y nos vamos a desviar en ruta 8, camino a Pilar No se pierdan, que ya empieza la aventura, familia rutera Ya empalmando acceso norte, nos estamos yendo para el norte de la ciudad de Buenos Aires, que en esta autopista tiene muchos carriles, la más grande de Buenos Aires y vamos a agarrar después de ruta 8 el desvío, estamos a media horita Una paradita técnica en el supermercado, parece un Walmart pero no, no está Walmart en Argentina Tocó el día medio nubladito, ya descansamos en el ambiente, y tenemos a mi ayudante Salimos de Coto, yo te conozco, ya compramos un pedacito de vacío, para hacer ensalada, un chocolate y nos estamos yendo ya para este lugar, que no lo quiero spoilear, ya lo van a conocer, muy particular Bajamos de la autopista y vamos a ir a Villa Rosa, justamente Villa Rosa, pegadito a Pilar, y vamos a ir desvelando el misterio y vamos a dormir en un lugar donde jamás dormimos, obviamente no por el lugar, sino por la forma de hospedaje y teníamos ganas de hacerlo, así que se lo vamos a mostrar, es una mezcla de hotel y camping para que vayan adivinando por ahí Vayan dejándonos en comentarios a ver qué piensan que puede llegar a ser ¿En dónde cacho vamos a dormir hoy? Hoy yo le dije a Lauti, vamos a dormir en una cabaña, pero con forma de globo y Lauti me dijo, ay, pero vamos a salir volando Nooo, no, Lauti, no vamos a salir volando Tiene la forma de un globo cortado a la mitad Ay, hay otra pista Como el mundo cortado a la mitad Vamos a dormir en el lugar Y una tiene una particularidad, mientras dormimos, mientras estamos adentro podemos ver los árboles, la sombra de lo que tenemos ahí alrededor Ya hay mucho spoiler Ya la spoileaste demasiado Mucho, bueno, listo Bueno, la zona de Pilar, para agregar un poco de dato está muy cerquita de la capital, obviamente ya está bastante poblada Ahí no tiene zonas de pasto Hay muchos countries, muchos barrios cerrados Muchos pinos Lugares para jugar al polo, al golf Está muy interesante Cerquita de acá queda el bioparque de Temayquem que es muy interesante para el que quiera conocer un poco la fauna de la Argentina Sí, fue como un zoológico muy particular en ese momento y ahora lo están adaptando constantemente con el recupero de las especies No se llama zoológico, es un bioparque Bioparque Temayquem Porque se supone que allí hay como una organización donde rescatan animales Bueno, ahí está la entrada de otro barrio cerrado por ahí Está lleno Bueno, estamos por llegar Para que vean que nos mentimos, ¿qué dice arriba? Temayquem Y efectivamente un barrio cerrado Pilar del Este Aquí estamos A muy pocos metros de aquí Nos metemos en el barrio Callecita de tierra Muchos árboles Allá hay como un depósito o algo Todo por aquí Siguen acá las casitas tipo Quinta, mirá Está lindo, ¿eh? ¿Ah, es acá? No, acá a la izquierda Esto es como una calle Ah, es una callecita Sí Acá se termina Hay un perrito ladrando ¿Qué pasa? Con la vagabunda no llega ¿Cómo pasamos por acá? No, acá no es Me metiste re mal Tenemos que dar la vuelta Acá supuestamente decía que había una calle Vamos a dar la vuelta Bueno, ahora retomamos Se ve que la calle esa ya no existe Zarpado Por acá hay un lápiz de templo Me parece como que es muy barrio ¿No es allá? Creo que es allá Bueno, el almacén de la esquina Glamping in Buenos Aires Acá está Esta es la cuestión Señores, vamos a dormir en un glamping Mirá, Nacho, ahí está el dibujito Nachi Señores y señores Llegamos a glamping in Buenos Aires Domos y cabañas Estos se llaman domos Camping Lo que vamos a dormir Camping Camping, bueno Llegamos, Lauti Camping Camping, ya está por dormir ¿Puedo bajar? Bajá, bajá con mami, dale Lauti llega conmigo Acá donde estamos muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires Y esto acá adentro Es un verdadero paraíso Miren lo que es La cantidad de arbolitos Y todo Si bien hay barrio Esto se pobló Obviamente Pero acá está bien cerradito Y muy lindo Por lo que vimos en la foto Vamos a verlos Ahora en la realidad Ahí estamos Bueno Todo bien Sí, sí Nachi, podés subir O podés caminando Va caminando Nachi Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien Mira, el auto Lo podés dejar justo acá Donde está el pastito verde Porque el camino Sí, el camino Bueno Tuvimos que hacer un arreglo Así que si lo querés dejar ahí O si no En frente de recepción Que es la Casa Blanca Que está allá La Casa Blanca, bien Y después caminamos hasta el domo Sí, yo ahora los acompaño al domo Que igualmente es acá cerquita Ah, acá cerquita Está bonito Dale, lo pongo acá No, no, es de la chica allá Dale que vamos a ver la cabañita Qué bien Corriendo, corriendo Dale, apurate con Spidey Vaya, vaya Bueno Lo que sí Hay mosquitos en la UTI Vení para acá Para allá, pala Para allá Hay mosquitos Para allá hay que ir, mirá Vamos Bueno Uy, qué lindo Piletita Obviamente no para ahora Para el verano Esto, la UTI Hacia todas las mascotas Está muy lindo Está muy lindo En serio Mirá, papi Mirá ¿Qué hay? Ojo que hay mosquitos Para la Ah, hay una casa Y una cancha de bocha Y mirá Allá ¿Qué hay? ¿Eso es el nuestro? A ver Corre, apurate A ver, la UTI ¿A dónde vamos a dormir? A ver ¿En serio? Vení, apurate Allá Corre, corre, corre Dale Vamos a ver la habitación de la UTI Tiene un molino Allá hay una cancha de bocha Hay unas hamacas Hay hamacas Hay hamacas también ¿Dónde? Allá Hay dos hamacas Vení, pala Dale Apurate Apurate Vení, vení Uy, mirá Un limonero Wow Mirá Mirá que lindo Tenemos La parrillita individual Que vamos a usar ahora Y Fuá La UTI Mirá La UTI Espectacular Acá vamos a entrar Dale A ver A ver A ver A ver Entrá 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 Bienvenido Vení A ver Nacho Wow Que bueno que está El portón está abierto siempre Que bueno Muy bien Ahí duerme La UTI ¿Dónde vas a dormir vos? Sí ¿Dónde vas a dormir? No sé ¿Cómo no sé? Bueno Talefacción es el aire Ahí está el control Wow Muy bueno Ya estamos Mirá Wow Habitación de dos plazas Aire acondicionado Ahí Espectacular Bueno Hermoso este domo Miren para arriba Parece que estamos en En el planetario Más o menos Está buenísimo Con cortina No es todo abierto Pero está Obvio Es más privado Es más Tipo una Una mezcla Carpa mezcla con Con hotel Con finura Exacto De ¿Cómo se dice? De lujo Con nivel Con nivel Porque tenés El piso Tenés cama Aislada del piso Con el colchón Bien afrostadito Todo Y aparte tenés El baño Una cocinita Que tiene Ah voy a ver eso Sí Tiene heladera Tiene microondas Vamos a ver eso Acá tenemos Como un holcito Chiquito La tele Las camas De los chicos Que ya puse Vamos a ver Para este lado La parte de acá atrás A ver Se apciende la luz Acá Acá está la luz Tenemos Agua Pava eléctrica Horno eléctrico Muy bueno Cosas de cocina Y heladera Ah claro Y un anasco eléctrico Muy bueno Sabíamos Podríamos Y acá El bañito Mirá que lindo Con bañera No, sí sabía Muy bueno Ya viste la bañerita Acá Qué lindo Bañera Muy bien Bueno, lindo Hermoso El glamping Glamping En Buenos Aires Glamping In B Ah Es como está Vamos a dejar las redes abajo Así que bueno A disfrutar A disfrutar Aunque estén a un lado Vamos a disfrutar un poquito el día Y después vamos a prender el fueguito allá Bueno, ya nos acomodamos Y vinimos a caminar un rato Están las amaquitas por acá Está la cancha por ahí Y una canchita de bochas Veá Para jugar Esa amaquita está buenísima Qué nacho Bueno, tiene cabañas también Ahí hay como un alpino Cabaña alpino ahí Acá hay otras cabañitas Y creo que tiene allá Un par de domos más Sí, allá arriba Miren qué lindos están Hay dos domos Ahí lo muestro Esto es como un tallercito Y un quincho Me dijeron Ahí está Espectacular Mirá qué bueno están estos Che Estos son para dos Y tienen jacuzzi Gente Tienen jacuzzi incorporado En medio de la naturaleza Miren qué lindo Mirá Nacho Los otros dos domos Orión 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 Ya, justo La constelación Orión Y el otro ¿Qué dice? Can Candromeda No Candromeda Sandromeda Sandromeda Sí, creo que también ¿No? Es una constelación Bueno Escuchá los pajaritos Llenos Y aparte El amarillito De los árboles Abajo tiene como un deck Muy lindo Muy novedoso esto Lo del domo Porque Ves las sombras De los árboles Ves el entorno Donde estás Y bueno Y acá Ah, ya está claro Ya está el domo nuestro Y acá sería el quincho Que nos dijeron Bueno Si hace frío O algo Quieren ir acá O hacer el asado Acá también Pueden hacer el asadito En el quincho Mirá qué bueno Se escuchan los gritos de lauti Mirá Está en la parrilla Por ahí Glamping Claro Mirá Entrás acá Glamping Y Buenos Aires Mirá 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 la mesa Bien grande Y allá hay un metebol Muy bien Acá están secando ¿Qué es? Laurel No sé qué Bueno Baño Y mirá Acá debe estar El desayuno Acá Azúcar Azúcar Muy lindo Obviamente nos tocó Día menos nublado Pero está lindo Lindo Acá está Horno de barro Y todo Mete gol Nacho El futbolín Como le dicen En algún lado Horno de barro Parrilla Fuluito Y acá debe haber otro Un jacuzzi Sí Acá hay un jacuzzi Sí, sí Acá hay un jacuzzi En terracita Y otra cabaña Y Perseo Mirá Esta está bien metida Entre los Perseo Está bien metida Entre los Árboles Parrilla individual También Para dos personas Y otra más acá Cuatro Mirá Phoenix Esta es la Phoenix Nacho Me encantó La movida Che Esta está toda Tapadita Phoenix Muy lindo Bueno Ya hicimos el paneo De todo lo que tiene Este lugar Porque en un ratito Se va a hacer de noche Nosotros vamos a pasar la noche A prender el fueguito A relajar Me va a haber una linda peli Y mañana Nos levantamos desayunito Trabajo un poco Qué lindo Estas escapadas Me encantan Y la pile Que mostramos al principio Mirá que linda sombra tiene Obviamente No estamos en época Pero muy lindo Vamos a buscar las cosas Al auto ¿Quién me acompaña? Yo ¿Quién me ayuda? Ojo a los mosquitos Pero bueno Hoy trajimos Para estar afuera un rato Traje una herramienta Para los mosquitos Ya se la voy a mostrar Y acá tenemos El fogonero Individual Que viene incluido Con El domo nuestro Que se llama Hércules Mirá acá está La luz muy buena Mesita Nos vamos a comer A la noche Obviamente acá Pero Vamos a hacer Un lindo fueguito Mirá tenemos algo de leña acá Más la que compramos Mirá los limoneros Me encanta El limonero El molino Los pajaritos Vamos a la maca Vamos a la maca Dale ¿Te hace cosquilla? Sí Ya usando instalaciones El nanito Muy bien Seguimos probando La zamaquita En este caso Esta está buenísima La típica Sí Porque la voy a usar Con Nacho Esta todavía Para que esté Nacho Pero no sé si Porque es muy chiquita Para Nacho Ahí en subibaja De tronco Ahí vimos Vamos al autorito Ah Cabaña El pilo Hay seis Por lo que Una Esta Esta sí Una Dos Tres Atrás del árbol Hay una Cinco Seis Esto es el espacio Que hay Que bien aprovechado Que está Está muy lindo Me están dando Con todos los mosquitos Ya son las cinco De la tarde Yo calculo Que en menos De una hora Va a oscurecer Y al aterrecer Cuando cae el sol Lo peor Ahí donde salen Mal los mosquitos Así que Están dando vueltas Voy a sacar El producto Que trajimos Que nos mandaron Una empresa De Estados Unidos Que está recontra Bueno Chiquitito Para camping Ya se lo iba a explicar Todo Acá tenemos Dos limoneros Pegaditos a la cabaña Que el Audi Le gusta la carne Con limon Así que Vamos Si nos dejan Vamos a agarrar uno Para meter A la carnecita Bueno Salen los mate Salen los mate Por aquí Ahí dejamos la pelota Después por medio De la canchita Para después Guardala Acá Ah Guardala Agarrala Agarrala Ahora Y lo guardamos Adentro de De la cabañita Ojo que hay mosquitos Entra rápido Permiso ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo con el mate? Si Vamos Toma unos matecitos Espectacular Y le voy a mostrar Lo de Que tenemos para combatir los mosquitos Porque hay una banda ahora Bueno Acá estamos Y les voy a presentar El producto que les estaba comentando Antes que nada Quiero decir Bueno Agradecer Obviamente a las marcas Que indirectamente nos ayudan A solventar el viaje En este modo Justo estamos En Argentina Haciendo experiencias Distinto Pero bueno Nos han quedado Cositas que nos ofrecieron Y esta es una Y la verdad que está Súper interesante Obviamente que Elegimos Los productos Y cosas que Que comentamos Porque Para Que tenga que ver Con lo que hacemos Para la audiencia También más que nada Que pueda obtener algún descuento O que conozca el producto En este caso Como les conté Los binoculares En el capítulo anterior Que bueno Tiene un montón de funcionalidades Y cosas que uno No las conocía Vamos aprendiendo En este caso Les voy a presentar Un producto chiquitito Lo voy a hacer Bien cortito el video Pero para que entiendan Es dos en uno Es linterna Y repelente de mosquitos Miren esto La marca es Flexstyle Y Tiene su estuchecito Recopado Obviamente para Enganchar acá En cualquier lado Bien firme Durito Viene con un manual De instrucciones Esto yo les voy a contar Que son como unos repuestos El cablecito Para la carga Porque se carga Como un USB Y este sería el producto Ahí se lo saco Este es el producto Así de chiquito No pesa nada Muy poquito pesa Tenés acá la carga Para cargarlo Con la electricidad Y consta de dos cosas Nada más Así de sencillo Tenés El botón para repelente Ahí está Que lo tenés En tres modos Ahora voy a explicar El alcance O más fuerte Y la luz Que eso la voy a usar Más tarde Uhhh No enganchó Ahí está Y la luz Esto se puede usar así Como para camping Se apoya acá Si tenés un trípode Lo podés enroscar acá Y también cuenta con un imán Para pegarlo En cualquier artefacto A ver vamos a ver si Por ejemplo Ahí está Mirá que bueno está Voy a hacer el fueguito Y le voy a poner por acá Bueno Uh está fuerte También sirve para engancharlo En la mochila Esto es para Obviamente para camping Para senderos Caminatas Lo enganchás en la mochila Mientras vas caminando Lo tenés activado No la luz Pero si lo de mosquitos Que es importante Y ahora está lleno De mosquitos La verdad Mirá Y acá lo apagás Tenés distintas Maneras Intensidades Hay una que va De menor a mayor Bueno ahí apagué Ahí va Va mayor mayor Hay tres niveles El cuarto A ver si es este El que vi ayer Ahí está El cuarto va de menor a mayor Como luz Está re bueno Me encantó Y mientras tenés acá El repelente Bueno me encantó A ver si hice bien los deberes Y lo que leí Porque hay que interiorizarse De las cosas El modo campamento Que es el más finito El verde Modo campamento verde Te da Tres metros De protección Contra mosquitos Se forma una zona De tres metros Que no aparecen mosquitos Directamente Y te dura Creo que Veinte horas Veinte horas O sea Vos estás en la montaña Acampaste Te pusiste eso Al costado Y está bárbaro El modo exterior Que sería este Te dura Creo que dura Seis metros Y dura diez horas Va bajando Es proporcional Y el último El rojo Te dura Hasta doce metros Hasta doce metros Y dura cinco horas Así que está recontra Bueno Estás camping La carpa ahí Con los chicos Con la familia Lo pones ahí Para que ilumine Y encima Repel de mosquitos Y que tiene Tiene Tipo Fuji Que es esto Tipo las pastillitas Y sirve cualquier tipo Cualquier pastilla de Fuji Que se comercialice En tu país En este caso Tiene el tamaño Ahora lo muestro De las pastillitas de Fuji Que usamos nosotros acá Le digo Fuji Pero Porque es la marca nuestra De Argentina Pero Es para Repelernos los mosquitos A la noche Los que se enchufan Es lo mismo Así que ahí voy a mostrar eso Pero Listo cortito Y al pie Esto para hoy Te juro Me están dando los mosquitos Con todo Lo voy a dejar acá prendido Mientras hablo Mientras tomo unos mates Que le dije a la grieta Que todavía no vino Gordi el mate Gordi El mate No todavía no trajo el mate Bueno Le voy a poner El modo camping Y que me repela acá En tres metros Acá la redonda Así que Me pareció Re contra Bueno No pesa nada Está buenísimo Y abajo le dejamos En descripción El link Para que lo puedan comprar Y nada Y lo puedan tener Y estar ahí Si compran el producto Nos dan una mano Porque nos dan un porcentaje De comisión Y como les decía Las marcas nos ayudan A también A seguir teniendo experiencias A seguir viajando Así que muchísimas gracias Si también tenés una marca Para promocionar Relativa A lo que es Aire libre Experiencias Viajes Ahí nos pueden llamar Y es una manera indirecta De ayudarnos Acá está La tabletita Que viene con ocho Voy a abrir uno Ahí abro uno Y creo que entra Acá Si no me equivoco A ver A ver Nah Está re bueno No sé si va Uno o dos Yo voy a poner uno solo Muy bueno No la verdad Está re bueno Me encantó Me re contra encantó Nos reíamos con Gaby Porque parecía otra cosa Gente Ahí Ya se imaginan A lo que me refiero Pero está espectacular Gordi No sé lo bueno Que está esto En serio Está re bueno Me enamoré de este chiche Mirá Después de la foto De la gaviota Trajo el mate Al fin Che No sé lo bueno Que está esto Mirá Le ponés la tabletita De Fuji acá Y funciona cualquier Tableta de Fuji ¿En serio? Si Y tenés distinto alcance Yo puse acá El más fuerte ahora Ahora lo ponemos adentro Porque hay mosquitos Si Abrieron la puerta Los chicos Y se va quemando ¿Se puede poner dos? Si Hasta dos Yo qué sé Yo estoy probando con uno Pero creo que hasta dos Se puede poner Que buena Y según la intensidad Es el alcance Viste Estuve estudiando un poco ahí Y acá tenés las luces La más bajita Intermedia Alta Y después tenés una Que va apagado Y se va incrementando Y ahí viene Ahí va Me baja Y vuelve a subir Está re bueno Un lujito Un lujito ¿Te gustó el lugar? El lugar me encantó Estoy súper contenta Te digo en verano Esto debe ser un subido Explota Explota Porque tenés para Bueno en invierno también No digo que no Pero justamente como que en invierno Te va más pachuchito Pero si querés venir a relajarte Tienen aparte un montón De servicios extras Obvio que no están incluidos En la estadía Pero tenés masajes Hay workshop De distintas actividades Creo que ahora todo junio Hay Uno de cerámica De cerámica Sí Son los viernes Y no pudimos llegar Pero bueno Hay un montón de cosas Está re piola Porque venís a relajarte Venís en pareja Tenés para pareja Súper distanciados Todas las cabañas Los domos Está cerca de la ciudad Está cerca A 40 kilómetros de la ciudad Y aparte Nada Si no venís con tu familia Y lo que más me gusta Y lo que más me gusta de todo Es que es apto para mascotas O sea Puedes traer a tu mascota No tenés necesidad De dejarlo Un bolazo Una muy buena opción Cerquita Y para hacer algo distinto Aparte Imaginate Un cielo estrellado Hoy no nos tocó despejado Pero imaginate Con el cielo estrellado Vos estás ahí en la cama Y estás viendo las estrellas Un bolazo Un bolazo Estaba pensando Hablando con Gavioto acá Y digo Qué bueno también sirve Esto no Lo dejamos Pero para todos los viajes Que vengan Porque También Lo usamos bastante Ahora con la vagabunda Para hacer un arreglo Pasa algo en la ruta Y todo Y esto se tira un imán Y te sirve como luz de trabajo Claro Te tenés que tirar abajo Estás pintando lo que sea Está oscuro Pum Imán Y con esa mano Siempre es súper chiquito Porque lo llevas en todas partes Re bueno está Esperá Para 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 la cartera de la dama Y el bolsillo del caballero Esa Vamos Qué grande Flectile Muchas gracias por confiar En Familia Roquera Terminamos el mate Con la gaviota Nos sentamos acá recién Ya Se vino el fresco Mamá Y se fue a bañar Gavi Los chicos están en el domo Mirá como se ve iluminado Está re bueno Está muy bueno La verdad que muy bueno Muy loco Bueno Vamos acá El palón está viendo Unos dibujitos Muy bien ¿Te gusta? Este de la cabaña Hotel Camping Muy bien Y Nachichi Aprovechando Jugar acá A unos jueguitos Y la gaviota está en el baño Gaviota ¿Todo bien? Bien ¿Todo bien? Sí Muy bien Muy bien Listo Espectacular Que linda luz Mientras la familia Está dentro Calentita La vista Estamos viendo una serie Con gaviota Me voy a prender el fueguito Así cocino el vacío Está fresco Me costó Pero Es lo que compramos Y va a estar riquísima Bueno Ahí le pedí una cajita de cartón Ahora voy a agarrar papel Y un magic clip Porque no había Así que Vamos a encender el fuego Leña Y hacemos El vacío Despacito Despacito Sí señor Miren que hermoso Encima con Con unas hojitas secas Ahí La leña que compramos Ahí está Todas las humoreas Estas son de las hojitas Un olor hermoso Tiene Ahí estamos Bueno Mientras la familia Ya está disfrutando el domo Yo voy a disfrutar Esta parte Del lugar Fueguito La llama sagrada Y de fondo el domo Está muy lindo Muy lindo Bueno Mantener lo que es todo leña Que va a tener más Más fuego Sencillito hoy Un pedacito de vacío Que me traje el vino Solo esta carne Y ahí para hacer Rúcula y tomate Ahí Espectacular Acá Ya va queriendo El fuegoito este Va quemando la parrilla Ahora voy a tirar un poquito de grasa Voy a limpiar con grasa Y que se vaya haciendo de a poco Miren que lindo momento Por favor Escuchamos un vino Me trajo unas papas El vacío ya ahí Y la familia ahí En el domo ahí atrás Hermoso momento Voy a hacerlo despacito Así comemos Bien y sabroso Me encanta realmente Estas escapadas Que estamos haciendo Están cerquita Por ahora están cerquita Tenemos planes de hacer Algo un poquito más Más jugado Uruguay Puerto Madrid Tenemos un montón de cositas En la cabeza acá Para estar durante estos meses Pero momentáneamente Está re bueno Porque estamos cerca De la ciudad No altera mucho Nuestra rutina Y tenemos esos pequeños escapes Que nos conectan otra vez Con las cosas que nos gustan vivir Estar los cuatro solitos Estar en un lugar distinto Cocinar Disfrutar Lo que sea Lo que pinde Hoy fue un día muy lindo Desde el tranvía La comida La llegada acá Así que bueno A descansar Ahora Gaby está siendo Está viendo una serie Vamos a comer tranquilo Los cuatro Me veré una película Y mañana será otro día Igual todavía no cierro La noche de este video Voy a filmar Cuando sirva la comida Un verdadero placer Este momento Estuve cocinando En el vacío Despacito Se escuchaba de fondo Ahí Justo dieron el recital De la renga Que fuimos En La Plata En vivo Estaba escuchando La renga Tomando un vino Escuchando el vacío Viendo ahí A la familia Porque se ve De los ventanales Del domo Cada cual Ahí Disfrutando Un placer Realmente un placer Una desconexión Muy linda Así que bueno Pero está El vacío Miren Vamos a quitar esto Usa Recién corto Un pedacito Comimos la colita Ahí Está bárbara Así que A entrarle Esto lo puse de tapa Para que también Como esto es todo leña Lo hice todo Todo con leña El humo Si bien molesta un poco Y la ropa Le va a tener que lavar Queda ahumadito Espectacular Así que A sacarlo Y llegó el momento Al fin Ya estamos Entrándole Como loco Como está Gaviota Muy bueno papá Muy rico Muy rico Ahumadito Muy rico Muy sabroso Ahumadito No ponía Espectacular Nachito Me pongo la mano Me pongo la mano Abajo de la De la Remera Porque aunque Está la calificación Hace frío Pero es muy rico Vos estás en remera Vos estás en remera Vos estás en remera Y Lautarito Que quería seguir Viendo el videíto Está cansadísimo Miren esa cara Vamos a poner un poquito De limón Para que coma la carne Bueno Listo familia Buenas noches Vamos Buenas noches Esa Buenos días Buenos días Y miren Qué Linda esta imagen Todo el techo Clarito Chanan Uh Cómo dormimos Lo que descansamos Acá Espectacular Y Ahí está el palimba Muy bien Se está cambiando Vamos Día Hermoso Hoy Hermoso día El de hoy Despejado Solcito Muy lindo Descansamos Vamos a buscar El desayuno Chicos En este Mini planetario Mirá Es como un planetario Nacho ¿O no? Planetario Vamos a buscar Desayuno Me voy a buscar Desayuno Chicos Siguen jodiendo Ellos Me encanta Chanchancharán Uh Qué chiflete Pajarito Está fresco Se ven Se ve el molino Ahí El solcito Y me voy Acá en el quincho Entra Nachito Que hace frío Dale Me voy al quincho Como dormimos Con el aire acondicionado Con el calor Muy lindo Ahí me voy al quinchito Que me dijo El desayuno Está en el quincho Si quieren ir ahí Si no se lo llevan Al domo Vamos a hacer eso Mirá qué lindo Esto como dice Gaby En verano De ser Una locura Hermosa Porque es bien Tiene mucha sombra Hermoso Mirá lo que sea Hermoso Música Ambiente Acá están las cositas Del desayuno Bien completito Desayuno Americano Leche, café, jugo Yogur Acá tenemos el cacao Para hacer las tostaditas Cereales Pancito Espectacular No se aderezo Muy lindo Me trajeron acá Fiebre Pero lo voy a dejar Para mí Para Gaby Este cereal De los ruteritos Miren Yogur Juguito de naranja Las leches Cereales Media luna Y tostada Todo esto Para los ruteritos Ya el desayuno Servido para los ruteritos Miren que rico Revolve Nachi Está muy caliente Bueno Buenísimo Vamos a esperar La cantoque Y ahí tenés cereales Tenés yogur Y también Almohaditas Y las almohaditas Muy bien Ahora voy a buscar El de la gaviota Levante la mano Quien quiere desayuno Ahí está La gaviota Muy bien A desayunar Segunda vuelta Ahora sí El de gaviota Y el mío Se que descansé bastante La carita Pero muy lindo Miren lo que siento Están acá Una paz Hermoso Bueno acá Preparando el café Yo en mi caso Más leche que café Y Gaby más 50 y 50 Un poquito más de leche Le gusta café con leche Le gusta café con leche Más licuadito Y en este caso Agarramos el fiambre Y todo lo demás Espectacular Ahí está Ahí está Ya llegamos con el desayuno Con mi desayuno Y ahora la gaviota A la cama Porque todavía está Despabilándose Una medialuna Y un café con leche Bueno Vamos a desayunar todo Dale Bueno Mientras escuchamos Un poquito de música Tranqui Terminamos ahí el desayuno Lo dejamos disponible La gaviota Desde su oficina De allá Voy a abrir la compu Acá un rato Porque hoy es día laborable Así que hay que trabajar Un poquito Miren como pega el sol En las paredes del domo Me encanta Se ve la imagen De los árboles Y es natural No es ninguna pintura Hermoso Ya va saliendo el sol Claro Hay mucha arboleda Recién ahora Se ve el reflejo del sol Un lujo Hermoso Mirá Mirá el baño Estás acá Te pegas un baño Mirá Estás como Adentro de la naturaleza Mirá que es esto Muy lindo Bueno Mientras están jugando Por ahí los chiquitines Ya abrí la compu Como corresponde Pero con el desayuno acá El refil que quedó por acá Y como ya les había comentado En el video anterior Vamos a nuestro Sistema madre Que es El Colpi A ver si anduvo bien La contraseña de acá El wifi Si, muy bien Como les comentaba Este No solo es para estudios contables Está especializado Para el que es contador Tiene un módulo para contador Pero en realidad Para todos Se adapta a cualquier negocio Está espectacular Así que bueno Entrando a laburar En Colpi Acá Para ver El estado de todo De las cuentas De clientes Proveedores Y demás Gracias a Colpi Todos estos años Yo estoy hace casi Diez años Con el sistema Pero bueno Los años que estuvimos viajando Estos dos años Últimos dos años Que estuvimos arriba De la vagabunda Literalmente Pudimos trabajar Tranquilos No solo yo Sino el equipo Mi equipo acá en Argentina Entonces Lo recomiendo Y bueno Logramos tener Un beneficio Para el que lo quiera contratar Ahí abajo en descripción Se lo dejamos Hay un link Para un 30% de descuento Tenés también Creo una sesión de prueba Para que puedas Jugar un poquito Es muy didáctico Muy intuitivo Para el que no conoce De sistemas Así que está Para mí Es fácil Y está re bueno Lo recomiendo Bueno Abajo les dejo la descripción Espero que lo aprovechen Si tenés Tu propio negocio Y te animás A unos días A estar por afuera O te animás A vivir viajando Y tu negocio Puede manejarse A la distancia Ideal este sistema Bueno Terminé Del trabajo Gavioto también Trabajó ahí Te conectaste Ahí la compu Está por ahí atrás Espectacular Y ya está Así que nos vamos Este está listo ya La auto está listo Está viendo Peppa Pero ya tiene Su mochilita Todo Miren que lindo Que se ve con el sol Afuera Espectacular Como decía Gaviota En verano Esto debe ser Un lujo Un lujo Si ahora en invierno Es divino Imagínate en verano Es tan lindo Porque acá Tenés mucho verde Muchos árboles Muchos sombras La pile Para refrescarte Los mojitos Pero bueno Ahí le ponemos El repelente Que tenemos Vamos Nachi Hay que arrancar Y me encantó Como mostré recién Cómo se ve Atrás La sombra Los árboles En las paredes Está re bueno Me encantó Muy muy interesante Bueno Agua al mate Preparada Y nos vamos Bueno listo Abandonamos acá El domo El domo rutero Muy lindo Nos despedimos Vamos al auto Palón La pasaste bien Te gustó Muy bien Bueno Está para volver En verano Esto Obviamente Que hoy estuvimos Disfrutando Las instalaciones Del domo Pasá por acá El auto Y es espectacular Está re loco La verdad Me encantó Bueno Abajo le dejamos La info De Glamping En Buenos Aires Tienen un montón De alternativas Menen que linda imagen Está Está espectacular Un solcito por ahí Increíble Pensaba que ayer Era que Que era un globo Aerostático Y que iba a volar Te pensaste eso Que iba a volar Claro Es la mitad De un globo aerostático Muy bien Ahí viene Nachichi Ya preparado Ale gaviota Bueno Ya termina Este capítulo De familia rutera Como estamos Relajado Súper La verdad Que descansamos Re que te vi En una paz Ahí en este lugar Ahora se chuchan Los pajaritos Hermoso Terminamos Y Lauti La pasó bien Ya terminamos Este capítulo De familia rutera ¿Cuál será el próximo? ¿Qué experiencia tendremos? ¿En qué medio de transporte viajaremos? Este capítulo fue Un poco de tranvía Un poquito de gastronomía Ahí en un barrio porteño Y En esta esfera En este glamping En este hermoso Este domo Así que bueno Dejen Obviamente como pedimos siempre El like El comentario Síganos en redes Esta saga de experiencias En Argentina Es un poco la previa De otro futuro viaje Más grande Pero bueno Háganos el aguante Gracias por estar acá Familia Rutera ¡Chau chau! 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 ¡Chau chau!